Tan importante como meter el bañador en la maleta lo es su seguridad a la hora de viajar. Cuando vamos a realizar un viaje largo en carretera es recomendable para asegurar una buena conducción, unas nociones básicas y una revisión sencilla para evitar cualquier imprevisto en nuestras vacaciones. Comprobar el estado de los neumáticos, su dibujo, que no estén rajados o que tengan la presión recomendada por el fabricante. Además del correcto funcionamiento de la iluminación o la limpieza de los parabrisas para que no dificulten la visión. Estos elementos deben ser revisados para que cumplan su función. Una causa frecuente de los accidentes de tráfico durante las vacaciones que se producen en las carreteras de nuestro país está relacionado con el mal funcionamiento de los vehículos y este puede estar relacionado con un descuido en el mantenimiento del coche. Recordar consejos básicos es elemental para una conducción segura. Por ejemplo, si en el viaje aparecen irregularidades, se puede extremar la precaución para no interferir en el viaje de los demás vehículos. Parar el coche, ponerse el chaleco reflectante y homologado y los triángulos de seguridad. Una sencilla revisión de apenas una hora puede ahorrarnos algún susto y nos asegura el disfrute de nuestras vacaciones. Gracias por ver el video.